¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y en dos semanas se viene el evento de Halving del Bitcoin. Así que yo sé que la pregunta del millón que tienen todos ustedes es si es bueno invertir ahora o esperarse las dos semanas. Es por eso que en este video quiero que analicemos cuándo puede ser un buen momento de entrada en corto y largo plazo. Y también quiero que analicemos esa competencia frenética que tienen los mineros de Bitcoin por el hash y si de alguna manera esto pues puede afectar la valoración del Bitcoin. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Faltan 17 días para el evento de Halving del Bitcoin, que es un evento que sucede cada 4 años en donde se divide a la mitad el número de recompensas por cada bloque minado. Entonces vamos a pasar de 12.5 Bitcoins a 6.5 Bitcoins por cada bloque minado. Y esto de entrada pues obviamente puede generar una disrupción en la economía minera del Bitcoin que claramente pues se puede representar o puede verse reflejada en la valoración del Bitcoin. Es por eso que quiero que primero analicemos técnicamente lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin como antesala preparación a lo que pues puede pasar el 12 de mayo y luego vamos a ver desde los fundamentales también con toda esta batalla minera cómo eso puede tener algún tipo de repercusión en el precio, sobre todo en el largo plazo. Analizando en dónde dejamos el precio del Bitcoin la semana pasada me encontré con una curiosidad muy interesante y es que como ves en el video de la semana pasada en donde les estuve dibujando pues prácticamente la tendencia que yo le veía al Bitcoin para los próximos días pues efectivamente digamos si lo comparamos con lo que pasó con el Bitcoin esta semana pues claramente es una tendencia muy similar es decir vemos cómo prácticamente iba a generar este rebote acá y luego pues obviamente una tendencia alcista y eso fue lo que efectivamente sucedió ves cómo acá tuvimos esa resistencia que les demarcaba la semana pasada en los 7200 dólares aproximadamente que podía generar un rebote luego acá como un soporte que servía a esta línea de tendencia bajista acá en los 6900 dólares y efectivamente eso fue lo que sucedió entonces vemos acá claramente cómo tuvo este rebote acá pegó acá y luego tuvo esta proyección alcista y acá es donde nos encontramos en estos momentos entonces estamos en esa resistencia que les comentaba de los 7800 dólares que es esta línea verde que ves acá que efectivamente coincidía con resistencias anteriores en noviembre y en diciembre del año pasado ahora cómo estoy viendo el Bitcoin en corto y largo plazo veamos en largo plazo cómo estamos y porque pues hay una convergencia también de factores muy interesantes entonces les comentaba efectivamente en ese video la semana pasada cómo está estos movimientos promedios de 200 semanas pues efectivamente se están comportando tal cual como lo veíamos de una forma muy predecible esta tendencia vemos que tuvo este rebote acá en esta línea azul y acá también la tuvo el 16 de marzo y es aquí digamos en este rebote en el que nos encontramos porque recordemos que digamos esta ha sido una de las peores caídas que ha tenido el Bitcoin en los últimos tiempos y luego tuvo este rebote acá y es esa tendencia alcista en la que estamos en estos momentos entonces acá vemos cómo ha tenido esta convergencia que coincide nuevamente repito con estos movimientos promedios de 200 semanas y qué puede pasar entonces digamos para los próximos días o como de antesala al evento de Halving entonces acá vemos cómo estamos digamos en este rebote acá y una digamos una tendencia muy clara que podría suceder aquí es que efectivamente se rompa esa resistencia que les venía mencionando la semana pasada entonces de poder romper este nivel acá de los 7 mil 800 dólares aproximadamente esto nos podría permitir entonces empezar a pensar que ya la digamos el nuevo techo del Bitcoin pues va a ser esta tendencia que les mostraba acá es decir esta convergencia que tenía que es más o menos en los 9 mil 600 dólares entonces es efectivamente esa tendencia acá en el largo plazo que les mostraba de esta pues tendencia bajista que llevamos entonces este puede ser obviamente el nuevo techo que podría tener el Bitcoin digamos como esa antesala o esa proyección de lo que puede ser el Halving del 12 de mayo ahora qué puede suceder después de ahí entonces obviamente como lo hemos visto y ya les voy a mostrar en anteriores eventos de Halving normalmente después de esa emoción que se genera como antesala al evento luego hay como una pérdida de interés o pues muchas personas obviamente aprovechan para recuperar ganancias y de esa manera hacen que pues se aumenten las ventas y por tanto pues caiga el precio de hecho eso lo hemos visto en los 12 Halvings anteriores hemos visto como efectivamente acá se ha generado un interés muy importante ha crecido y luego pues o se estabiliza el precio o hay una caída como por ejemplo sucedió en el evento de Halving del 2016 entonces vemos acá en el 2016 como tuvimos esta corrección y luego pues ya tuvimos todo el crecimiento que conocemos entonces es entendible que por ejemplo si replicamos eso históricamente podríamos tener entonces una corrección acá pero lo que sí yo estoy convencido es que podríamos tener un rebote digamos acá en los 6.500 yo diría que mínimo unos 6.000 dólares pero no creo que lleguemos a esos niveles históricos que teníamos anteriormente de digamos de los acá en este punto de los 3.400 dólares yo creo que el Bitcoin en el mediano y largo plazo se va a estar moviendo en este rango en este triángulo de convergencia que les estoy mostrando en pantalla ahora si tú estás pensando obviamente en el corto plazo pues mi recomendación o lo que yo haría en estos momentos es obviamente estar acá pensando en qué digamos correcciones podría tener el Bitcoin para de esta manera ante un rebote pues entrar pero si lo ves más obviamente en el largo plazo porque como sabes pues esto es un evento que sucede cada 4 años y tiene unas consecuencias mucho más prolongadas en el tiempo no es tanto de estar viendo el precio en velas de 4 horas de una hora o incluso de un día porque pues como ves son comportamientos que son más aprovechables ya en el largo plazo entonces si lo ves en el largo plazo repito pues es obviamente mucho más interesante porque lo que podría suceder es efectivamente esa corrección ahí que les mostraba esta corrección acá y luego ese rebote podría ser entonces que ya de romper entonces acá obviamente en este rebote acá ahí sí ya empezar a ver el bitcoin a niveles mucho más superiores de los que pues hemos estado viendo no solamente en el 2019 es decir en los 13 mil dólares sino también en el 2017 en los 20 mil dólares y lo digo por lo siguiente porque si entonces ya ahora analizamos los fundamentales lo primero que quiero comenzar es con precisamente con esta economía del hash es decir de lo que pasa internamente con los mineros y esta batalla que tienen frente a esos costos que implica para ellos también estar produciendo el bitcoin entonces por ejemplo en el 2017 solo para comparar por ejemplo la producción de hash que teníamos en ese momento los rangos para el 12 más o menos en diciembre del 2017 que fue cuando tuvimos ese pico del precio del bitcoin en los 20 mil dólares pues es este punto que estás viendo acá en pantalla no sé si lo alcanzas a ver aquí entonces aquí estamos ni siquiera en un tercio de lo que tenemos en estos momentos digamos de producción de hash entonces que pasa que en este punto estábamos en los 20 mil dólares el precio cae 20 mil dólares cae a los 3 mil y bueno ahora estamos en los rangos de los 7 mil 500 pero a pesar que el precio cayó el hash rate continuó en aumento entonces que nos quiere decir esto que no existe una correlación entre una relación estrecha entre el precio del bitcoin y el hash rate por tanto podemos decir que por ejemplo a pesar que el hash rate ha caído en los últimos días eso no significa que entonces podemos estar proyectando que el precio del bitcoin también va a caer no tiene nada que ver porque como lo estábamos viendo en el video anterior no sé si ustedes vieron en el tema del petróleo la economía y la bolsa son cosas completamente diferentes entonces una cosa es el espectáculo el show de los manipuladores o bueno de los especuladores porque no todas las personas están manipulando el mercado pero una cosa es lo que uno como trader opina o proyecta de lo que puede pasar con el bitcoin y otra cosa es lo que está pasando en la economía en sí es decir en esta economía minera del precio del bitcoin son cosas completamente diferentes y esto nos lo muestra claramente en esa correlación que podría existir entre precio y hash rate y pues tal cual como lo ves no existe y eso también pasa por lo siguiente y es que digamos una de las cosas que va a suceder con el con el evento de halving es que normalmente digamos en cualquier mercado en este caso en el mercado del bitcoin pero para que como que lo veas como de una forma más fácil supongamos que el bitcoin se comporta como el oro ya que pues el bitcoin para nosotros es como un un oro digital entonces tiene una oferta limitada si como lo tiene digamos el oro la plata y por tanto pues se comporta de ese tipo digamos de industria minera entonces existe obviamente compradores que están o establemente generando órdenes de compra o digamos están aumentando sus órdenes de compra dependiendo de como vaya al mercado y del lado de los vendedores pues también tenemos unos vendedores digamos digamos una por llamarlo de alguna manera una oferta vendedora digamos de órdenes de venta constante o también van aumentando o van disminuyendo dependiendo de como vayan las fluctuaciones del mercado ahora en los compradores digamos que podríamos poner también que las órdenes de compra van disminuyendo porque efectivamente pasan es decir no todo el tiempo tenemos unas órdenes de compra constantes en el mercado del bitcoin sino que también van cayendo pero digamos como lo estamos viendo en el largo plazo en la medida en que cada vez hayan más inversionistas pequeños o institucionales con interés en el bitcoin pues se espera que esta oferta compradora o inversora pues vaya entrando y esto hace que marginalmente a pesar que digamos ciertos compradores no quieran comprar en ese momento valga la redundancia pues otros que están ingresando nuevos en ese mercado van como a digamos a ocupar ese espacio entonces se espera que en el largo plazo sea o constante esa oferta de órdenes de compra o sea o sea digamos en aumento pero bueno el punto con esto es que ante digamos estas órdenes de compra constantes y en aumento los traders también constantes y vendedores en aumento y los mineros pues también tienen obviamente una oferta constante de acuerdo digamos al número de equipos que tienen personal empresas en fin digamos a toda su estructura para producir bitcoin o digamos en la medida en que tengan pues más equipos más personal pues esto hará que más tecnología pues esto hará que pues puedan producir más bitcoin y luego lo puedan vender pero que sucede en un evento de halving entonces cuando tenemos el evento de halving los mineros supongamos que el minero tiene una cierta cantidad de equipo y de producción constante entonces va digamos con esta cantidad de bitcoin que puede producir por día o por año por mes y ante el evento de halving al reducirse a la mitad pues lo que va a pasar es que va a existir esto entonces ya esta oferta uno va a ser obviamente reducida a la mitad entonces vamos a tener acá un 50% de disminución de por ejemplo una empresa de oro que está produciendo cierta cantidad y por x o y motivo porque tuvo que cerrar una mina pues ahora está produciendo un 50% eso está pasando obviamente o eso va a pasar con el evento de halving entonces si una empresa minera producía 100 bitcoins pues ahora va a estar produciendo 50 a ese mismo rango digamos o esa misma cantidad de producción y de equipo que tenía disponible para ese propósito entonces esto hará que automáticamente hay un cambio en el precio entonces al existir una disminución en la oferta disponible por cada uno de los mineros en el largo plazo pues es entendible que ante unas digamos órdenes constantes o compradores incrementando sus posiciones pues va a haber un apetito mayor cada vez por el mero juego de oferta y demanda pues hará que digamos ante una reducción de esa oferta y una demanda constante o en aumento pues hará que naturalmente el precio aumente entonces aquí es donde está ese juego de lo que puede pasar con el evento de halving en el largo plazo y eso reafirma también este tipo de posiciones porque vemos por ejemplo esta gráfica muy interesante que nos muestra realmente digamos en el aspecto técnico del hash rate como es que funciona para un equipo para una computadora poder minar bitcoin entonces vemos como en los eventos anteriores de halving es decir 2012 2016 pues acá se ve la dificultad para poder digamos en los algoritmos matemáticos poder minar bitcoin y acá se ve la dificultad dos semanas antes por ejemplo en el evento del 2012 que es esta línea celeste y en el 2016 es esta línea azul oscura esta línea roja pues es la de este año y vemos como dos semanas antes este es el grado de dificultad y luego dos semanas después este es el grado de dificultad que tuvo entonces aumentó el grado de dificultad por tanto es más difícil para cada equipo disponible de minería estar minando bitcoin valga la redundancia y por tanto eso hace que se disminuya la oferta entonces ya no van a durar no sé una hora en un bloque sino van a durar dos horas por ponerlo así en un ejemplo digamos muy simple para que puedan entender esta dinámica en la economía minera entonces esto naturalmente hará que de una vez por ser más difícil producir un producto pues va a ser que naturalmente aumente su precio y para finalizar digamos para verlo digamos en ese rango o en ese aspecto de minería y de largo plazo esta gráfica que ya se las he mostrado en anteriores ocasiones nos muestra pues en ese flujo de oferta disponible en ese modelo de oferta disponible y ese flujo que tiene el bitcoin como estuviera digamos tratándose como si fuera una oferta limitada como pasa con el oro con la plata aquí vemos que el bitcoin pues efectivamente tiene una oferta limitada son 10 millones de bitcoin que se van a emitir y listo entonces acá esta línea que ves pues es obviamente ese rango que se va generando y acá nos muestra como este digamos el precio va fluctuando con relación y como se va ajustando a ese juego de oferta y demanda que les comentaba de acuerdo a los límites que tiene digamos esa oferta limitada que tiene el bitcoin entonces vemos como por ejemplo en el 2000 2012 perdón acá en el 2012 por acá si más o menos como en noviembre por acá entonces vimos como tuvimos esta digamos caída si acá del bitcoin y luego pues después de su evento de halving ya en el 2013 pues tuvo todo este crecimiento acá llegó ya a ese nivel récord de los mil dólares luego tuvo esta caída y luego para el 2016 su segundo evento de halving lo mismo en noviembre pues tuvimos esta caída que les comenté que puede ser esa corrección que les venía mencionando acá en este punto posterior al evento de halving pero luego digamos de esa corrección que tuvimos en el 2016 pues tuvimos todo ese crecimiento que conocimos que nos llevó a los niveles de los 20 mil dólares algo muy similar puede pasar obviamente con el bitcoin en los próximos días podemos tener entonces efectivamente ese crecimiento acá como expectativa si de este evento de halving pero luego que pase ya ese evento de halving como tal vamos a tener pues una corrección y luego ahí si ya ese proceso de acumulación natural del mercado hará que pues inyecte mayor gasolina para pues ahí si comenzar a aumentar sus niveles en valoración muy bien amigos espero que todo este análisis técnico y fundamental del bitcoin pues les permite a ustedes tomar mejores decisiones de inversión para los próximos días y comenzar pues a ubicarse de una mejor manera para aprovechar estos beneficios que puede existir con el bitcoin en corto y largo plazo ya que como saben pues estamos hablando prácticamente de un commodity digital y por tanto es bueno tener como digamos una relación de qué es lo que puede pasar tanto en el mercado especulativo por llamarlo de alguna manera el mercado bursátil del bitcoin pero también qué puede pasar en la economía si de este producto ya que pues como saben se parte de una minería y por tanto también estos juegos entre oferta y demanda pues pueden generar unas dinámicas que en el largo plazo pueden afectar el precio espero como siempre que toda esta información haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el bitcoin para estas dos semanas que vienen y qué esperan que pueda pasar digamos después de ese evento de halving como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! Chau.